¡Suscríbete! Fueron tantos besos, malos momentos, aunque vivimos juntos, no te extrañaré, te lo sé. Gente, ¿puedes decirlo? Puedes decir, ¿eh? 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 ¡Suscríbete! Música ¡Gracias! ¿Qué te ha traído aquí el suelito? ¿Para que fija todo esto? ¿Qué? ¿Qué? Sí, bueno, nosotros les hemos enseñado. Deberías de venderle su vida. Esta es la cosa más. ¿Qué por aquí está el mismo? ¡Ah! ¡Dengan! ¿Ha dicho teléfono? ¿Ha dicho teléfono? ¿No entiendes lo que está diciendo? Ha dicho teléfono. ¿Te gustan las chapas que vibran? 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 Y va vibrando Walk for me Walk for me Strike and Pose ¡Atención! ¡Atención! ¡Feliz día! ¡Tiene la planeta tierra! ¡Atención! ¡Atención! Ah, no me canta! Ha nacido una voz a partir de hoy que ilumina mi alma Eres tu mi tierno amor, que me esperas a mí Siento en tu fragilidad, mi amor, algo que no sé entender ¿Cómo enseñarte yo a olvidar tu corazón? A buscar lo que es mejor mi amor Eres tu mi tierno amor, que no sé entender ¿Cómo enseñarte yo a olvidar tu corazón? ¡Te dañen un aplauso para la poblosa! Salí, salí de Wichel en la noche de talé. ¡Ay, no!